¡Aplausos! Los chicos que van creciendo y abandonan el lugar ¿Cómo ha sido este proceso? De la chingada y le pones pip Aquí gracias a Dios que no es malo No, 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 puedo decir chingada Fíjate que es difícil pero también es otra de esas pruebas de vida Los hijos, tú lo sabes porque aparte pues podemos hablar En términos de que te ha tocado convivir con mis hijos Gracias por eso y con tu hijo, mis hijos, todo Y sabes lo importante para mí que es que los chavos estén bien Darles valores, que crezcan respetando el mundo Respetando a las personas, respetándose a ellos mismos Lo más que se pueda, hablándoles honestamente Saben que por aquí y por acá es la vida Y ya ellos tienen unas bases que creo que les di Siento mucho orgullo de lo que yo les di Mucho, mucho orgullo, me siento muy bien Pero también tienen derecho ellos a, de alguna manera Oye ma, pues yo ahora quiero vivir acá Estar más cerca de mi padre, órale, dale Y el otro con 22 años, bueno ya es lo normal que se vayan de casa Pero sí nunca deja de doler Tú siempre los ves como chiquitos, ¿no? Como tus bebés Entonces ahorita que tengo solo a Jeros en casa con 11 años Que es un niño chiquito Pero también estoy clara de que él un día va a querer estudiar Va a querer seguir, va a querer ser él Ahorita es todavía niño de mamá y de papá En este caso Ángel que funge como papá Y aunque tiene su papá Él, él, a quien, con quien está Y con quien vives con Ángel y conmigo Entonces lo llevo bien Gracias a cómo está estructurada ahora mi casa Pero no es tarea fácil ¿Cómo es la sensación? Dicen en psicología que es el nido vacío El nido vacío, sí, ¿no? Y de repente es como, así como Y entras al cuarto y dices Ay, Dios mío, qué cosa Y cambio de energía, agarro mi guitarra Escribo canciones Les he escrito muchas canciones que me sanan Las comparto con ellos Y pues nada, cada día, cada día es Mis hijos son sagrados para todas las madres Y todas las mamás me comprenderán Es como un pensamiento de que el universo me los abrace Me los cuide, me los llene de luz Que el Todopoderoso derrame toda la sabiduría sobre ellos Y sean unos chavos con esos valores que intenté yo darles Como todas las madres, con mis defectos, mis virtudes Y amén ¿La canción dedicada para ellos? Hay varias, hay varias Pero hay una nueva Que se llama Una que estoy terminando Es nuevecita, de hecho Nunca le canta, dice Que me da miedo el silencio Y aunque no puedo vencerlo Me anestesio Y así sangrando mi herida Recordaría el beso de la despedida No me resigno a perderte No quiero que sea mi día de mala suerte Me voy a hacer la dormida Y así no veo como poco a poco Se me va un amor de mi vida Más o menos así Pero es lo normal también Hay que ver, no hay que satanizarlo Aunque duele ¿Cómo es el nido? Duele, duele Yo me imagino la mía, mi despedida Y ya me duele Para que veas Por ahí va la cosa Niños que se van Y proyectos que vienen Así es Has estado nominada En otras oportunidades A Latin Grammy A título personal Pero por primera vez Un álbum Está nominado A Latin Grammy Y esto es un reconocimiento Y algo muy bueno que viene Muy grande Y muy bonito Y siento que Todos estos momentos De dolor De tristeza De alegría Porque ese álbum De bordado a mano Tiene de todo Tiene la canción De Que Poca Que es una de las que te gustaba Hace tiempo Cuando la conociste Fuiste de las primeras Que la conoció ¿Te acuerdas? Cuando fuiste a Los Ángeles Y la vas a hacer Yo ni loca Me cae con ti Pa' ver Y que no me provoca Y más Y lo que llevo Ni no me cuento Con otra Yo nada ni que Cae poca Yo no le doy Mi cuerpo Nada más Porque le toca Porque le toca Un grupo Un grupo Un grupo muy conocido Y se siente muy bonito Y se siente muy bonito Yo estoy muy emocionada Pese a lo que pase Cualquiera de los nominados Creo que si está ahí Es porque hizo un gran trabajo Y yo me siento muy honrada De estar nominada Confesaste hace unos días Que querías hacer Algo con Romeo Santos En su ritmo Es decir En nuestro ritmo Bachata Claro ¿O lo llevarías tú A tu ritmo? A mí me gustaría Hacer una bachata Porque yo Ya desde hace tiempo Desde la vez que grabé La de Y así será Y así será ¿Por qué me olvidas Una forma de pensar? La de Tergalo La lluvia Es una bachata Y desde hace muchos años Yo como que tengo esa Lo que hablábamos De Altagracia De la Virgen de Altagracia De mi nombre De todo lo que tengo De conexión con La República Dominicana Creo que hacer una bachata Y con un Romeo Santos Sería maravilloso Para mí Es un gusto Que yo quisiera Que no morirme Y hacerlo Yo creo que eso está hecho Ojalá El lado lo tiene destinado Para que así sea Ojalá Y yo quiero agradecerte Agradecerte el esfuerzo Sé que Como lo dije al inicio Estás aquí por amor Sí Porque ha sido una semana Intensa Extraordinaria Venimos de Noches maravillosas Con tu presencia En la República Dominicana Y un concierto espectacular Gracias Gracias por estar aquí Gracias y feliz De poder compartir Con tu público Que tiene muy buen gusto Porque esta mujer Es luz Ya su solo nombre lo dice Y gracias por haberme invitado Bueno yo los invito a ustedes A que finalicen esta noche Con Bandidos Claro Salud Amiga Salud amiga Y ahora sí Todos van a tener que cantar Hasta tú Hasta mi ex Me vale hasta tú Ah hasta yo Yo pensaba que era mi ex Y te iba a preguntar ¿Cuál de todos? Otra luna sin tu vida Esta loca No te olvidar Te buscaré Te buscaré Maldito Te lo juro Pagarás por mi amor Esperarás Maldito En tu corazón Que el mío Tiene en la voz Pendiente los dos Ay, mi bandido Yo te atraparé Ay, mi bandido Eres tu amor Oh, oh, oh Bravo Gracias Qué mejor forma de finalizar Esta entrega de NDL Con el compromiso De reencontrarnos Con todos ustedes Bandidos Bandidas En una nueva entrega De Noche de Luz La próxima semana Hasta la próxima Gracias Gracias amiga Salud Otra vez Subtitulado